En el segundo lugar, Sophie Cobra y Poliñas. En el segundo lugar, Renato Cossi y Poliñas. En el segundo lugar, Andrea Semincio y Marguerchen. En el segundo lugar, Luz, Nenia y Nuskut. En el segundo lugar, Tatrina y el Nado de Colchino. En el segundo lugar, Agisemiro y el Buá. En el cuarto lugar, Fátima y la Cristina y el Número de Seguridad. En el tercer lugar, Ana González-Ares. En el segundo lugar, María Sánchez-Betárez. Y en el segundo lugar, de la primera vez, y la de Cristio, Andrés de Castellana de Francia Senado. ¿Quién nos saluda? Ya. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades.